¿Qué pasa si el dólar va a estar en 500? ¿Cómo haces para venderla y después ir y viajar y estoquearte? Es muy difícil. La verdad que estamos viviendo unos días que desde ayer, que es como que ya ahí tocamos ese tope de casi los 500 pesos. Estamos muy afligidos, con mucha preocupación. Estamos viendo que, bueno, por ahí decís, ¿qué va a pasar? ¿Tenés mucho miedo? Decís, me voy a fundir, voy a tener que cerrar el negocio, ¿cómo voy a hacer para sostenerme? La verdad que, bueno, es muy lamentable lo que se vive en el país. Nosotros a través de la Cámara de Comercio vamos a tratar de hablar con el Ministro de Producción, con Ariel Lucero, a ver qué tipo de herramientas podemos crear, qué tipo de solución, a ver si podemos ampliar un poquito más estos cupos de estos créditos que tenemos a través de producción para el área comercial, a ver si, bueno, teniendo un poquito de este crédito y sabiendo que tenés un año para pagarlo, bueno, vos más o menos te vas como estoqueando un poquito más, pero bueno, hoy en día la verdad que el comercio está bastante complicado. Por ejemplo, ¿cuántos han cambiado los precios de la semana pasada a esta en el departamento? Es lo que te decía recién, a nosotros nos han pasado listas nuevas de algunos proveedores, no son todos, pero algunos proveedores que tenemos y los pasan listas de una suba en una semana de un 15 a un 20%, o sea, sin contar las subas que venimos arrastrando durante estos últimos 4 o 5 meses, ¿no?, que nosotros venimos con una suba muy importante, entonces si vos haces un sumatorio de todas estas subas que vos estás teniendo, estás hablando de casi un 180%, es un número que, bueno, los aflige mucho y los preocupa mucho, o sea, que quiere decir que un pantalón que vos te comprabas el año pasado, que lo encontrabas en 7.000, 6.000, 8.000 pesos, hoy lo estás encontrando en 18.000 pesos, 19.000 pesos. ¡Gracias!